Recientemente, se estrenó la serie documental Romper la pared, que revela aspectos íntimos de la vida de Ángel Di María, futbolista argentino y campeón del mundo. A lo largo de la serie, se descubren historias inéditas que muestran cómo Di María manejó su vida personal junto a su exitosa carrera, incluyendo momentos clave de su trayectoria y la relación con su esposa, Jorgelina Cardoso. Uno de los sucesos más comentados es su fichaje por el Real Madrid en junio de 2010. El club desembolsó 8 millones de euros para traer al talentoso extremo, que llegaba del Bénfica. Esta fue una etapa crucial para Di María, no sólo por lo que significaba profesionalmente, sino también por lo que representaba para su vida personal. A su llegada a Madrid, Ángel y Jorgelina vivieron un momento que les marcaría profundamente. Todo sucedió cuando, al aterrizar en el aeropuerto de Barajas, Di María y Cardoso se dirigían a un ascensor. En ese instante, una mujer se acercó y le entregó un papel con su número de teléfono a Ángel, ignorando por completo la presencia de Jorgelina. Bajamos del avión, vamos caminando, estamos por subir a un ascensor, y se acerca una mina y me dice, toma mi número, y me da el papelito con su teléfono, relató Di María. Este episodio, aunque breve, creó una tensión inmediata en la pareja, ya que ambos venían emocionados por su llegada al club madrileño. Di María entregó el papel directamente a Jorgelina, quien lo rompió al instante. Lo rompió, lo tiró. Ahí ella ya arrancó mal, comentó Di María. Aunque era un momento que debía ser de felicidad por su nuevo fichaje, el malestar se apoderó de la pareja. Según Jorgelina, fue un golpe difícil de asimilar, ya que su relación con Di María todavía era reciente. Yo hacía un año que estaba con él. Todo era nuevo. Era ir al Real Madrid, confesó ella, aludiendo a lo abrumador que fue enfrentarse a esa situación. Al sostener el papel con el teléfono de la desconocida en la mano, Jorgelina sintió que no podría soportar esa vida. Cuando agarro el papel, estaba el teléfono con el nombre de la mina, en mi cara. Yo digo, me voy a Rosario, esta vida de novia de futbolista no la voy a soportar, confesó Cardoso. Aunque no se consideraba una persona celosa, lo ocurrido le hizo pensar que no podría aguantar la exposición constante de ser pareja de una figura pública. No soy celosa, pero tampoco esto. Se lo quiso levantar delante mío. Me pregunté, ¿me quedan diez años de esto? No voy a aguantar ni un poco, continuó. Sin embargo, lo que pudo haber sido el detonante de una ruptura se convirtió en un punto de inflexión. Cuando llegaron al hotel, Jorgelina se quebró emocionalmente, abrumada por la presión y la exposición mediática que anticipaba en Madrid. Fue en ese momento cuando Di María tomó una decisión inesperada, le propuso matrimonio. Ella estaba mal, llorando, así que me arrodillé y le ofrecí casamiento, contó el futbolista. Jorgelina, sorprendida por la propuesta, tuvo que tomar una decisión importante. A pesar de que en ese momento no estaba lista para casarse, la sinceridad de Ángel y el fuerte vínculo que sentían le hicieron cambiar de opinión. Me pregunté, ¿qué hago con este tipo que me dice quédate porque me muero si te vas, me muero si no estoy con vos? recordó Jorgelina. Aunque al principio no se veía casada en ese momento, terminó aceptando la propuesta. Yo no me quería casar, en ese momento, era mucha información de golpe. Y bueno, me quedé. Esto fue en 2010 y al año siguiente nos casamos, concluyó. Este episodio, que comenzó con una situación incómoda, terminó por fortalecer la relación de la pareja. Lo que parecía ser una amenaza a su estabilidad se transformó en un compromiso más profundo. A lo largo del documental, queda claro cómo Jorgelina y Ángel han enfrentado juntos los desafíos que implica la vida de una estrella del fútbol internacional. La historia del fichaje de Di María por el Real Madrid y el incidente en el aeropuerto ofrece una mirada íntima sobre los desafíos que afrontan las parejas de futbolistas. En lugar de dejar que la desconfianza o las tensiones minaran su relación, Ángel y Jorgelina eligieron fortalecerse mutuamente, construyendo una vida juntos basada en la confianza y el compromiso. Este episodio no sólo subraya la vulnerabilidad que sienten muchas parejas en el mundo del deporte, sino también la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo para superar momentos difíciles. Para ellos, lo que comenzó como un malentendido se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo lleno de amor y complicidad, con un final feliz que resonó en el ámbito personal y profesional de ambos.